¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy de vuelta por el canal de YouTube de Bet2Earn para dejaros hoy una nueva entrega de la sección 50 preguntas con Nacho. Ya sabéis, es la sección donde estoy pinchando ahí a los tipsters para que nos cuenten un poquito más y todos podamos conocerles mejor. Para hoy, Fútbol Invisible, uno de los tipsters más famosos, pronosticador de fútbol femenino. Seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Vamos ya con ello. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estamos? Muy bien, Nachete. Un día más por aquí. Tenía ganas de tenerte por aquí, uno de los tipsters más veteranos y conocidos. Y has tardado en... Yo creo que ya hemos hecho 7-8 entrevistas. Ya te estaba echando de menos. Lo mejor para el final siempre. Lo mejor para el final. Sí, vamos a aprovechar hoy este ratito para que la gente te conozca un poquito más. Aunque, bueno, justo tenemos aquí las stats abiertas de tu perfil, verificando desde 2015, vamos, 2024, nueve años como tipster premium con nosotros y 25% de yield. Así que, bueno, yo creo que hay poca gente en el sector de las apuestas como profesional que no conozca a Fútbol Invisible. Sí, sí. Y me faltan las estadísticas de antes que lo he dicho muchas veces que es lo que más me molestó, tío. No puedo rescatar la que era control picks, creo que era lo que se llamaba, que luego ya cerro y demás. Y mira que me jodió. Tampoco eran muchos picks. Igual eran, no sé, 80, 90. No lo sé. Sí, esto lo ha pasado a muchos tipsters, que es que realmente, claro, antes era, entre comillas, mucho más fácil ganar y seguramente que esos 80 picks eran 70 verdes, ¿no? Me imagino. Bueno, bueno, a ver, tampoco era, andaba sobre la media, creo que era un 30 y pico de yield, algo así, pero bueno, eso que me molestó. Pero bueno, no pude hacer el traspaso. En su día pasé de esa plataforma, pasé a Blogabet, porque de hecho me acuerdo que esa plataforma, porque primero falló un fin de semana, entonces yo soy tan enfermo que dije, hijo, esto es pronóstico de fin de semana, tengo que registrarlos en otro lado. Entonces me abrí el Blogabet. Y luego ya la otra, ya tenía fallos y ya pues decidí quedarme en Blogga, que la verdad que era, pues, con mucho mejor y daba gusto, pero no pude trasladar los pronósticos y algo cerró y ya se perdió todo. No sé si eres consciente, pero está cerquita ya, yo creo que el mes que viene llegarás o el siguiente, así más o menos a la media de pronósticos que está tirando, 1500 picks en Bettoearn a 25 de YL. Los números hablan por sí solos. Pues sí, hombre, el último año ha sido más flojete, porque he tenido ahí otras cosas, pero bueno, es que sí, lo habitual siempre es terminar por encima del 25, incluso un año que hice un 38 de YL, creo, que fue 2018, 2017, no me acuerdo, que la verdad que ese año salió top, pero bueno, ahora es cierto que es más complicado porque hay más gente y hay gente que está con el F5 en casa, así, como digo yo, sin hacer nada. Está simplemente el ordenador, refrescando y envían al momento. Te preguntaré luego un poco de la forma de trabajar y tal. El año pasado, es verdad, que los números no fueron tan buenos como venían siendo habituales, acabó como en un 11 de YL. Este año de momento va a ser 27 ya, para compensar lo del año pasado, así que nada, le invitamos a todo el mundo a que entre tus servicios. Vamos a explicar un poquito más. Fútbol Invisible, tipster de fútbol femenino. Yo creo que uno de los que ha hecho ver, que la gente empieza a ver mucho fútbol femenino, has hecho muchas cosas realmente por el fútbol femenino. Yo lo he hablado con mucha gente, con muchos clientes a lo largo de todos estos años. Yo personalmente no había visto un partido de fútbol femenino en mi vida y a raíz de ver lo que hacía, pues sí que empecé a verlo y a seguirlo y ha hecho mucha gente muy fan del fútbol femenino, gracias a ti. Sí, hombre, a ver, no veían al fútbol femenino porque les interesase, porque la verdad que a la mayoría les da igual, veían los partidos para tema apuestas. Pero bueno, sí que hay otra gente que al final, de hecho mucha gente me lo ha dicho, yo empecé a ver el fútbol femenino por las apuestas y luego me gustó y he seguido viendo. Incluso otro día un ex cliente me pasaba un vídeo en San Mames, cuando fue el Barça a jugar la Copa, o sea que hay gente que empezó con las apuestas en el fútbol femenino y que bueno, se ha enganchado. Que quizás no todos y que la mayoría siempre entrarán por apuestas, sí, pero si de 100 personas por 20 luego se ha enganchado al fútbol femenino, pues ya mereció la pena. Sí, tenía una pregunta un poco reservada más adelante, pero es que no me la aguanto realmente, te lo quiero hacer y es una pregunta que no le he hecho a nadie, se la podría haber hecho a más gente, pero Charlie, tú eres consciente de la cantidad de dinero que le has hecho ganar a la gente y de la cantidad de dinero que ha llegado a entrar a tus pronósticos en plan años atrás, o sea, le hemos hablado, te lo he hecho alguna vez de broma, digo, tú has hecho millonaria a la gente y estaba pensando cuando estaba preparando la entrevista, digo, es que ha habido momentos, hay momentos y momentos en las apuestas, pero es que ha habido momentos, a lo mejor a cada pic que tú estabas tirando, digo, a ojo, digo, es que le estarían entrando varios cientos de miles de euros. ¿Has llegado a ser consciente de esto? Joder, hay gente que tú me has dicho y me dices, soy el padrino de algunos que han sido clientes de niños, que han sido sus padres, que han sido clientes tuyos, tal. Joder, qué canteo esto, ¿no? Sí, a ver, sí que era consciente. De hecho, con Linares, por ejemplo, pues lo hablábamos mucho hace años. De hecho, hacíamos más o menos los cálculos, porque a veces veíamos más o menos los clientes que teníamos y hacíamos una estimación, porque al final, bueno, pues sabes más o menos lo que entra y hacíamos la estimación anual del dinero que entraba a los picks, el dinero que le podíamos quitar a las casas de apuestas y la verdad, pues que, bueno, pues que eran cantidades importantes, ¿no? ¡Asusta! Sí, bueno, sí, la verdad, si los picks os daba, pues hombre, dar respeto, ¿no? Pero bueno, yo como siempre he seguido la misma filosofía y siempre he enviado solo los picks de los que estoy 100% seguros, en ese sentido siempre he sido muy responsable. Vale, ¿de dónde viene el nombre de Fútbol Invisible? Que estaba pensando, digo, te lo he preguntado alguna vez, si te lo he preguntado no me acuerdo, ¿de dónde viene este nombre? Pues yo, a ver, yo siempre he visto fútbol femenino de toda la vida, desde, pues con 5 años, ¿no? Que empecé en la guardería y mi primera profesora, pues fue Pili Negra, ya lo he contado muchas veces, que era jugadora de fútbol y a partir de ahí me aficioné. Y en su día yo empecé a apostar, pero yo no sabía ni que existía la figura de, no sabía si existía la figura de tipster ni tal, hasta que por Twitter me acuerdo, pues, que empecé a ver que eso existía, ¿no? Y dije, joder, me voy a animar yo a pronosticar porque yo llevaba, pues, un año, creo que lo hice con 19, ya llevaba apostando desde los 18, es que me ha bailado un poco las fechas, no sé si es 19-20 o 18-19, pero bueno, da igual, me he bailado ahí un año, ya es que estoy mayor y ya, desde lo del COVID ya he perdido, ya he perdido un poco las fechas, pero eso, bueno, y pensé en hacerme un perfil y dije, a ver, voy a orientar, mis picks al principio era fútbol femenino, pero también era tercera división y algo de segunda B. Y dije, a ver, y pensé un nombre, y claro, al final el fútbol femenino siempre era un fútbol que era invisible, y fue así, tal cual, dije, voy a ver, fútbol invisible, y no estaba la marca, o sea, no estaba en Twitter registrado ese nombre y nada, y de ahí nació todo, y la verdad que yo luego lo he pensado con el tiempo, y fue un nombre muy, muy bien pensado, por nombre de, o sea, de crearme una marca desde el principio. Tal cual, te iba a preguntar también sobre esto, que muchas veces lo hemos hablado tú y yo, que fuera de cámara y tal, hemos dicho, dice, a ver, yo puedo ser experto en unas cosas o en otras, o lo que sea, hice, pero lo que creo que realmente se me ha dado muy bien, y esto me lo ha dicho tú, ha sido en general una marca, en plan, justo lo acabas de decir, en plan, desde el minuto uno parece que entendiste muy bien, en plan, hasta el nombre, y luego hacerte un nombre en el sector de las apuestas, esto lo has trabajado muy bien desde el principio, ¿no? Sí, pero bueno, ha sido más de forma natural, o sea, yo no he ido pensando nada, cuando dice el nombre yo no pensé que iba a llegar a cobrar, me refiero, o sea, todo fue paso a paso, y luego, a ver, yo creo que hice muy bien las cosas desde el principio, subía todos los picks, claro, antes, por ejemplo, subías un pick y tenías tiempo para argumentarlo, que a mí me gusta mucho, hoy en día es imposible, pero claro, es que antes no había nadie que se dedicase a eso, yo me podía hacer un partido de Gingham en Francia, por ejemplo, cuando acaba de subir el X, no sé, se pagaba bien, y me daba tiempo a cambiarlo una hora más tarde, tal hora ya, pues no a tiempo, pero bueno, gracias a eso me fui creando mi marca, luego sí que creo que me podía haber aprovechado más, pero la verdad no me gusta engañar a la gente, lo de voy a vender una información top, no sé qué, creo que en ese sentido, quizás me ha faltado, pero bueno, es que tampoco, nunca lo he necesitado, de hecho me da mucha rabia, a ver, haces, no, una información, no sé qué, y luego ves que, yo qué sé, un descanso final del Barça con un gana-lío, o cualquier cosa así, se dice, joder, eso no es una información top, o no, es que este equipo, lo que sea, que luego ves que es una información que aparte que no es real, ¿sabes? Esas cosas me dan un poco de rabia, pero quizás he sido tonto, porque podía haber ganado, o muchísimo más, madre mía, lo que he rechazado en su día, pero nunca me ha hecho falta, y por eso yo creo que siempre tiene una imagen, pues bastante limpia, y luego también en la época que compagina un poco lo de ser director deportivo con ser tipster, también me ha alejado un poco en las redes, y creo que me ha perjudicado, por ejemplo, a nivel Twitter, que ya apenas tuiteo, pues sí, tengo ahí, no sé, son 13.000 o tenía 14.000 seguidores, y al final la interacción baja, al final cuando esté en un club no me gusta, no me gusta hablar mucho, porque al final, pues entiendo que me debo a ese club y que soy profesional y que no puedo hablar de otras cosas, y eso al final, pues sí que me afecta. Bueno, por acabar con esto, si quieres contar un poco más, tú llevas 10 años prácticamente como tipster, pero lo compaginas con el mundo del fútbol, que estás muy metido dentro, ahora mismo estás en activo, eres director deportivo de un club. Sí, del Real Murcia. Vale, y llevas, en plan, la parte del fútbol femenino, y bueno, durante todos estos años, pues has ido adquiriendo muchísimos conocimientos, yo creo que hay poca gente, ya no solo en el sector, sino en el fútbol femenino en general, que tenga tanto conocimiento de todas las plantillas, de todos los equipos, de toda la liga, de todas las jugadoras que están en activo. Sí, pero a ver, yo, mi conocimiento ya viene siempre, es decir, es que no creo que haya nadie, yo lo he dicho muchas veces, no creo que haya nadie en el mundo que haya, o sea, que lleve más años que yo viendo el fútbol femenino. A eso me refiero. Quizás Lalu, que yo empecé con ella, bueno, tiene una página de la fútbol femenino, pero poquita gente ahora la ha visto más, los cinco años he visto, y luego he visto fútbol de todo el mundo, que hay gente quizás en España, que ha visto muchísimos partidos, pero no han salido ahí, y he visto de todo el mundo. Pero bueno, a pesar de ello, yo siempre he dicho, yo, todo ese conocimiento, hay gente, por ejemplo, que no tiene ni idea de todo eso, y sin embargo, como que sabe apostar, ¿no? Bueno, quizás que lanzan más volumen, al final por eso, pues terminan acertando más, y quizás eso siempre ha sido mi debe, ¿no? Que sé muchas cosas, pero luego quizás a pesar de tener unos números, pues, buenísimos, pero quizás otra persona con mis conocimientos los podría haber amortizado mejor. Sí, esto lo he hablado con varios tipsters, hay tipo Gonzalo, por ejemplo, que su padre era el segundo entrenador de Gregorio Manzano, y ha estado dentro de un vestuario desde que ha nacido, él me lo decía, me dice, yo a nivel fútbol creo que hay muy poca gente que sepa más de todos los tipsters que hay, pero a nivel de apuestas, o a nivel de esa comercialización, pues hay gente que o ha estado más espabilado, o ha estado más avispa, o ha querido hacer más cosas, o sabe más, simplemente. Entonces, sí, hay dos tipos de perfiles, como tipster, el que sabe muchísimo del deporte que pronostica, y el que se ha metido sin tener tanto conocimiento, y que lo dicen abiertamente, dice, no, yo no había apuesto a fútbol para venir en mi vida, pero vi que aquí había más facilidad para ser rentable, y me metí directamente. O sea, que no es nada malo tampoco, o sea, se puede ser rentable de esta manera también. Vale, seguiste, has dicho un poco cómo empezaste con las apuestas, que fue un poco, porque lo viste en Twitter, y un poco por iniciativa tuya, ¿seguiste algún tipster al principio que recuerdes, o a raíz de ver algún tipster dijiste, va, voy a hacer yo esto también, o fue simplemente, no, voy a apostar y voy a ver cómo lo puedo hacer bien? No, a ver, yo, o sea, descubrí el tipster por Twitter, lo de apostar, ¿no? Lo de apostar, lo vi por un anuncio en la casa de apuestas, que creo era Bwin, por aquel entonces la casa de apuestas, cuando Bwin pegaba, pegaba fuerte, está hablando, luego en 18 y tengo 31, con 19, es que no me acuerdo si eran 18, pero bueno, que ha pasado, yo que sé, 12 años. Sí, cuando patrocinaban al Real Madrid y demás, que era cuando más. Sí, y de hecho, pues nada, me metí de, pues a ver qué había, pero yo no sabía ni qué era el fútbol femenino, me metí simplemente por curiosidad y tal, de hecho era la época que estaba Morata y Gese, creo que estaba en el Madrid-Castilla, porque me acuerdo que fue lo primero que fui a ver, que me salió ahí, que estaba, o que iban a jugar algo así, y me salió el Madrid-Castilla. Y ya luego exploré los mercados, y ya había, o sea, ya vi que había fútbol femenino, de hecho me acuerdo había un partido en Suecia por un equipo que había cambiado totalmente, había fichado las mejores tal y que se pagaba una cuota muy, muy alta. Y ahí hice, ahí hice mi ingreso de 50, para que me diesen otros 50, que de ahí ya estaban permitidos los bonos, y la verdad que no tuve cabeza porque lo aposté. O sea, que no está bien hacerlo, pero claro, yo lo veía una cosa tan, es que, por ejemplo, es como si ahora me sale a cuota 4, el Barça contra el Sporting Huelva. Es que igual el Barça contra el Sporting Huelva, pero es que hay un 99,9% de posibilidades de que tal, y se pagaba cuatro y pico. Claro, claro. Entonces claro, lo metí todo y, a ver, las cuotas estaban muy mal puestas. Luego ya había otras que había la apuesta, luego ya empecé también con B, ya empezaste a comparar, y es que había muchísimas, muchísimas coladas. Entonces, yo crecí muy rápido, yo ya gané muchísimo dinero, y ya luego a raíz de ganar muchísimo dinero, fue cuando descubrí lo de Tipster, pero vamos, que yo no tenía ni idea que existía esa profesión. Vale. Luego incidiremos un poco más en esto, pero bueno, te voy a hacer preguntas que también le interesan a la gente. ¿Deporte favorito? No creo que me diga la Fórmula 1 y deportista favorito Fernando Alonso. Pues sí, hombre, el fútbol femenino es lo primero, pero luego sí que la Fórmula 1 esperamos, pero desde siempre. Sí, sí, ahí compartimos afición. Vale, y equipo favorito, ya de fútbol femenino o de lo que quieras. A ver, te pagas Murcia, así que no creo que me digas el Alhama. No, yo lo he dicho siempre, digo, el deportivo, a ver, de masculino realmente no soy de ninguno. O sea, a ver, el Real Murcia, claro, quiero que le vaya bien, evidentemente es mi club, aunque no sea mi sección, pero sí, claro, si tengo que apoyar a alguien, los apoyo a ellos. Pero de femenino, pues el deportivo cuando nació, para mí fue muy importante, bueno, cuando yo era pequeño, bueno, y siendo mayor, no existía hasta que lo hicieron. De hecho, lo llevo tatuado en el brazo a las dos fechas de tanto cuando se crea como cuando se asciende, que de hecho se asciende contra la Alhama, ahora que lo mencionaste, y en femenino también el Murcia, porque al final viene aquí y es un club que, bueno, pues que está en horas vagas, pero que es el club de la región. Tú no te has que ser el club de la gente, hay mucho sentimiento y la verdad que es un sitio donde se trabaja muy a gusto. Qué guay. Vale. ¿Cuál fue tu mejor año como tipster y por qué? No tiene por qué ser en números, sino porque digas a lo mejor, bueno, porque este año, a lo mejor el primero, porque por sentimiento, o un año que dijiste, me he hecho ganar dinero porque soy igual muchísimo, o yo qué sé. ¿Qué año recuerdas en plan? El que te dije antes, el que tuve un 39 de ayer, yo creo, no sé si fue 2017 o 2018, por ahí estará porque no tengo las estadísticas a mano, pero ese sí que fue, fue por todo, porque me lo pasaba bien. 2018. 2018. Todavía estaban las cosas así un poco como jodidas, pero no tan difíciles, ¿sabes? Yo creo que de hecho ese año fue un momento que Beth desahogó un poquito, que incluso había algunas cuentas limitadas que de repente se podía apostar y demás, bueno, no sé qué pasó ahí, pero sí que fue un buen año. Y el primero, por ejemplo, no lo pasé bien, de hecho lo pasé, yo me acuerdo la vez que me hice Premium, pues lo pasé muy mal. Justo te iba a preguntar también sobre esto, está guay que lo preguntes, o sea, que lo hayas dicho, 2018, por cerrar con esto, tiraste 197 apuestas, 80%, 81% de acierto casi, 40 euros, una locura, y el primer año como tipster, esa presión de, al final tú estás haciendo tus propias apuestas o la estás verificando gratis y de repente te explotó muy rápido el hacerte muy bueno, se te viralizó mucho. Entonces, ¿cómo fue ese primer año de gestionar que la gente está invirtiendo tu dinero contigo? A ver, se viralizó mucho porque al final yo hice, es que la que ya no era muy habitual, pero yo me acuerdo de siendo free, hice 10 veces consecutivos, 10 o 11, no me acuerdo, que para aquel entonces era una burrada, una cosa, no era lo normal hacer 10 apuestas seguidas y más gratis, ya me seguía mucha gente, y ahí fue cuando me hice premium y el primer mes sí que lo pasé regular en, creo que terminé con un 10% de ayer, ese primer mes que tampoco lo hice mal 11, pero sobre todo porque yo enviaba, claro, luego lo entendí, yo enviaba las apuestas y las apuestas empezaban a volar, yo no estaba acostumbrado a que las cutas bajasen o que volasen, fíjate que empecé con 100 clientes, 100 clientes era 20 euros, me acuerdo, que en 100 se cerró el cupo, pero claro, yo decía, yo no entendía por qué yo enviaba y al momento bajaba, y esto era porque antes las apuestas llegaban por correo en la aplicación, en la empresa que yo empecé, tú lo subías y le llegaba a la gente por correo, pero había un fallo que es que se subían antes a la web, que llegasen por correo, que de hecho luego Linares me lo dijo porque Linares fue de, fue de mis primeros clientes premium, bueno, de hecho el primer mes estaba conmigo y cuando era free también y luego Linares me lo dijo ya cuando me vino a fichar para BetTuer y me dijo que al principio pasaba eso, entonces la gente lo sabía, lo veía antes, igual había 20-30 segundos que es muchísimo, claro, bastante gente y era gente que metía muy fuerte, entonces claro, yo enviaba algo y el momento que llegaba eso había bajado, claro, y yo es lo que no entendía y me costaba y me acuerdo del primer mes, lo pasé muy mal, de hecho perdí un montón de kilos, estuve, estuve jodió, sí, sí, jodió, jodió, luego a partir de eso yo creo que me vino bien porque ya me ha dado igual, o sea, ya es como que solté el lastre, pero fíjate que tú me conoces, que yo nunca he tenido, yo que sé, año pasado mala racha, no sé qué, y que me puedo quejar, pero nunca he sido de llorar, o de, oh Dios mío, no, siempre he sido muy, y nunca he tirado más cosas por tirar, me refiero, hay gente igual va mal, y dice, hostia, tengo que tirar, yo, me da igual ir en negativo, que en positivo, yo siempre te tiro, de hecho a veces me ha perjudicado, cada vez lo hablábamos, que me faltaba un pick, igual podías cobrar 4.000, y por lanzar ese pick al final de rojo, pues cobras 1.000, o cosas así, ¿sabes? Pero me da igual, yo siempre he tirado lo que tengo que tirar, y sí, ese primer mes, pues, pues, me hizo muy fuerte a nivel mental, y a raíz de eso ya fue, ya fue todo rodado. Vale, vamos a entrar, ya que lo has orientado un poco también, a, cómo funciona el servicio, ya lo has dicho antes un poco, que tú solo tiras, cuéntalo tú más, pero, básicamente, el, podríamos decir, el, la frase que defina el servicio es, como tipster, yo solo lanzo un pronóstico cuando pienso que el 100% de las veces se va a acertar, en plan, descartas muchísimas cosas, por eso el volumen es bajo, por eso el acierto, normalmente es altísimo, por encima del 70%, por eso el yield es muy alto, porque, tu forma de pronosticar es esta, y es más, me gustaría que incidieras en esto, porque, muchas veces, yo he tenido esta conversación contigo, en plan, joder Charlie, pero podrías tener otro servicio, que tiraras más pronósticos, y dices, que no Nacho, que yo no sé hacerlo. No, es que no sé, no sé, o sea, yo solo lanzo lo que soy 100%, seguro, hay veces que veo, digo, joder, esto tiene un valor, digo, pero se puede perder, o sea, yo que sé, puede ser un partido, y de hecho salió un partido 1x a 2.75, a ver que no iba a meter, porque ya fue todo el mundo ahí, o sea, también es tontería, porque ya está todo el mundo con el F5, y no se va a coger, pero igualmente, ojo, es que es un pique, sí que tiene valor, pues está claro que la cuota, no está justa a lo que debería ser, pero para mí, pues la adicción es de que, de que no se gane, entonces, por lo tanto, pues, pues no me interesa, igual me interesa más, yo que sé, el Barça contra Granadilla, un descanso final 1.20, pero para mí eso sí que tiene valor, y es que el Barça se lo va a sacar, es que creo 100% que el Barça se lo va a sacar, en casa contra Granadilla, claro, entonces ahí sí que me meto, porque al final piso, ¿cuántos descansos finales del Barça no le va a ganar al Granadilla? ¿De 100 cuántos no le va a ganar? ¿2? ¿3? ¿De 100? ¿En nuestro equipo a las mismas condiciones? Al final te va a ser rentable, es una cuota que la gente, claro, dice, es una cuota pequeña, o una cuota pequeña no puede tener valor, sí, sí que puede tener valor, sí, si tú me das que el Barça va a ganar la Liga F a 1.10, meto todo lo que quieras, todo, te meto el coche, meto la casa, meto a mi pareja, meto lo que tú quieras, podría apostar absolutamente todo, porque sé que va a pasar. Sí, sí, el otro día, por hacer, por acabar de explicar tu servicio, y hablar ahora del tipo de picks que normalmente mandas, que podríamos decir que el 70, 80% de las apuestas, son apuestas combinadas de este estilo, donde dos apuestas, dos pronósticos, perdón, o dos selecciones de cuota baja, te forman una combinada, que es lo que suelen mandar, el otro día decía un hater, seguramente, en el Twitch que estábamos en directo, decía, joder, menudo, en plan, menudo ingeniero, voy a decirlo, que te manda cuotas 1.20 o 1.18 y las combina, dice, eso lo puede hacer cualquiera, y dijimos, sí, puede hacerlo cualquiera, digo, inténtalo, intenta tirar 1.500 picks, y tener más de un 70% de acierto, haciendo este tipo de combinadas, que no es nada fácil, no es nada fácil. Sí, 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 yo le he dicho muchas veces, que la gente dice, joder, qué fácil esto, sé que, yo, pues hazlo, hazlo, yo llevo 10 años y nunca he visto nadie que me iguale los números a largo plazo. Sí, sí, tal cual, tal cual, hay otros tipsters de este estilo que usan muchas cuotas bajas, por ejemplo, Pato, el 90% de su estrategia también es combinar cuotas bajas, o Víctor en su servicio de Global Connection y tal, pues también, no te puedo hacer selecciones de incluso tres partidos que tenga 1.10, pero lo que tú has dicho, es que si me pones que el Barça gana a 1.20, digo, si es que no hay prácticamente ningún equipo en el mundo al que el Barça no vaya a ganar, en plan, si es que cuánto tiempo lleva sin perder un partido del Barça, claro, este tipo de picks combinados con otras selecciones, pues forman un servicio, pues así, de un porcentaje de acierto altísimo. Sí, sí, tal cual. Vale, perfecto, pues bueno, me ha quedado súper explicado más o menos tu servicio. ¿Cuál es el mercado, dentro de todo lo que nos ofrece una casa de apuestas, que más utilizas o el que más, que más utilizas y el que más te gusta? O el que más te gustaría tirar, aunque no lo tires. Me encantaría tirar esto, pero claro, me encantaría tirar muchas veces lo del mercado que quitaron, de mitad con mayor número de goles empate, que se lo tiraba mucho, venía muy bien. Pero bueno, yo es que realmente ahora tiro todo. Lo que más suelo usar quizás son DNB o dobles oportunidades, pero también mucho descanso final, win a secas, al final es en lo que más me muevo. De hecho, últimamente estoy pensando y descanso, o sea, DNB tampoco estoy lanzando tanto, estoy más dándole a los descansos finales, wins o demás. Pero bueno, me muevo más o menos, no salgo mucho de ahí. Esto que has comentado de los goles empate, que a la gente le resultará curioso, había un mercado que en fútbol femenino lo acabaron quitando, porque fuiste yo creo uno de los primeros que lo descubrió, creo no, seguro. El primero, el primero, seguro. Que era, que uno de los, es como un ambos no marcan, por así decirlo, ambos no marcan, es decir, que solo metiera goles uno de los equipos. Y aquí, pues claro, en el fútbol femenino, pues hay muchísimos partidos a lo largo del año, en el que un equipo abusa tantísimo del otro, que es que prácticamente no pasa al centro del campo. Y era un mercado, igual, que no, pues generan cuotas en plan 1,80, pero que sí que te daban 1,20, pero es que hay un equipo que no pasaba del centro del campo. Entonces claro, tenía un valor inmenso. Y al final, era un mercado muy utilizado, pero lo acabaron fulminando. Sí, determinado fulminando lo que te dice, sobre todo para temas selecciones, cuando se enfrenta a que sea una Francia, Uruguay, España, Israel, me acuerdo que yo creo que fue de los últimos que envié, es que había, a veces rebotaba, o sea, salió 1,28 y de repente el día del partido con los hándicaps, por cualquier cosa, rebotaba 1,60. Pero madre mía, si no van a pasar de medio campo. Tal cual. Y claro, a ver, no eran apuestas para lanzar en, yo qué sé, en un Betis Valencia femenino, por ejemplo, que puede pasar cualquier cosa, pueden meter. Pero, es que había veces que sabías que no iban a pasar de medio campo. Y a veces incluso tenía suerte, me acuerdo una vez que envié Israel, que era contra Italia, creo, que Israel, mitad de números a empate, y metieron en la primera parte, y metieron luego en la segunda. O sea, que también le acertaste, ¿sabes? Que no es tanto como el ambos marcan, porque ambos marcan, al momento que Israel lo hubiese metido, ya, chau, eso es la apuesta. Pero en este caso, metió en la primera, metió en la segunda, y entonces también te valía. Es verdad, es verdad, o sea, me acabo de acordar de lo que dices, que era un mercado en plan similar, que claro, para que se diera normalmente, casi el 90% de las veces, se tenía que dar ambos no marcan, pero es verdad que era el gol es empate, que te daba esa opción ahí como... Te daba como un plus más. Sí, como el HTFT de EV365, que hasta este año sí quedaba en el 0-0, te devolvían el dinero, y algunas han librado así durante estos años también. Ahora ya se ha acabado eso. Sí, 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 ya lo han quitado, ¿no? Sí, lo han quitado. Vale, ¿cuál crees que es el aspecto más importante que tiene que tener un apostador para tomarse esto como de forma profesional? O un tipster que quiera al final ser un tipster premium y llevar tantos años como tú. La paciencia. Tanto para el apostador como para el tipster, porque al final los tipsters ya están pensando, yo es que empecé así y yo no empecé pensando que iba a cobrar. Y veo muchas horas que se hacen cuenta y que ya quieren views como lanzar PIS para demostrar, para no sé qué, para cobrar o ya al mes siguiente, ya no, tranquilo, tranquilo haz tu nombre, hazte tu marca, haz bien las cosas, ve cogiendo gente que vaya a ser fiel, tú un mes o otro no vas a demostrar nada, ni nadie realmente que tiene... Al final mucha gente sigue a los tipsters free, es gente que apuesta poco dinero, que luego tú cuando te pasas el premio no te van a poder pagar, es la realidad. Entonces tú hazte ahí un mercado de personas, cultívalo, siembra, y ya luego ya lo recogerás. Y ya está. Y para la gente lo mismo, que no tengan prisa por querer ganarnos, que yo ya quiero ganar, ya me voy a... No, no vas a hacerte millonario de un día para otro. No, por mucho que te vendan por ahí, no. Eso no existe. No existe. Ese paciente invierte, igual que inviertes en otras cosas, igual que quieres meterte al dinero en fondos indexados, igual que quieres yo que sea en Bitcoin, pues junta dinero, ve juntando, y ya está. Y cuando llegue el momento, tú no necesitas, porque tener ya, yo qué sé, 200 euros y empezar a apostar. Puedes ir ahí, haciendo tu, ya vengo, meto ahí 300, o mientras voy invirtiendo en otra cosa, y luego lo saco y voy, sacando más dinero. Pero tú mientras, vete estudiando lo que vas a hacer. Yo, otro claro, voy a seguir estos tisters. mete primero, pues, apostando sin apostar, que digo muchas veces. Puedes meter un euro, y vas apostando 20 céntimos, o metes cinco, o lo que tú quieras. A ver si vas apostando 20 céntimos, a ver si llegas a las cuotas, a ver si los horarios te convencen, a ver si ese tipster de verdad tiene los números que aparecen reflejados en, bueno, en la web en la que esté, o en Telegram, o lo que sea. Entonces, tener la paciencia. No quieres decir, hostia, yo tengo 200. No, con 200 euros, para empezar, no vas a hacer nada. Sí, esto, el resumen es ese. Si te quieres enriquecer rápidamente, al final, lo que vas a hacer es perder todo lo que tienes. Eso es así. Tirarlo. Y las apuestas son una inversión a, o sea, las apuestas como una forma de inversión solo se ven a largo plazo. No puedes, justo hoy tenía una llamada con un chico y se lo decía, digo, no puedes juzgar a ningún tipster por las estadísticas, desde luego, ni por un pick, desde luego, ni por una semana, ni por un mes, y por un año, vale, ya a lo mejor es un margen que dice, bueno, ya están recogidas buenas rachas, malas rachas, y al final, vas a poder hacerte una idea de lo que va a replicar a lo largo del tiempo, pero siempre mirar aquí a largo plazo, y es lo que le digo siempre a los clientes, en plan, cuando se me quejan de algo, digo, oye, pero que es que no, te estás equivocando, en plan, es que han fallado las últimas tres apuestas, como si falla 50, que es que llevan 1.500 picks a 28 de días, es que déjate de vainas, vale, como, eh, aquí vamos a tener un terreno guay, ¿cómo estudias Fútbol Invisible una semana de apuestas? Luego te haré otra pregunta que ya me sea la respuesta. ¿En tema apuestas solo? Sí, en plan, como, bueno, si me quieres contar un poco tu vida en una semana, pero sí, centrado, me interesaba la respuesta de, te estudias la semana siguiente, en plan, te tienes, apuntas las cuotas que crees que tienes que sacar, todo este tipo de cosas, que luego cada maestrillo tiene su librillo, y es curioso de cómo trabajan los tips. Yo aprovecho sobre todo, a ver, depende, depende de cómo tenga el día con el fútbol, a ver, yo dependo mucho de, pues de como yo, por ejemplo, los martes, yo que sé, vamos a colegios, por ejemplo, entonces yo las mañanas de los martes no las puedo utilizar, a ver lo que va a salir al día siguiente, eso ya lo hago el día de antes, entonces bueno, depende un poco de eso, por las noches me gusta mucho, empezar a ver la semana, a ver, yo cuando, si hoy estamos a viernes, yo ya sé lo que va a salir sábado, que va a salir el domingo, y lo que va a salir el lunes y el martes prácticamente, o incluso toda la semana ya lo veo, pero sobre todo yo empiezo a ver las cosas, quizás más en profundidad o más tal, dos, tres días antes, sobre todo dos días, quizás por ejemplo, hoy que estamos a martes, pues lo del jueves, ya lo sé, y lo del viernes también, ya sé lo que hay, pero bueno, algunas cosas ya las tengo miradas por si salen, porque hay, o sea, Australia por ejemplo, sale tres días antes a veces, pero lo normal es que salgan las cosas el día de antes, entonces yo eso más o menos, ya lo tengo estudiado, es simplemente ver los partidos que hay, me apunto a lo que yo veo que es más claro, y si me da, pues con todo eso, claro, una cuota que es superior a unos 50, pues ya está, no es que espere ni, ya ni más cuota, ni menos cuota, yo veo lo que todo es súper claro, y si sale, pues, pues genial. No, es guay, y la pregunta que te voy a hacer ahora, yo sé lo que me vas a responder, y se la ha hecho a todo el mundo, y cada uno me ha dicho una cosa diferente, y por eso me ha gustado hacerte la pregunta, ¿cuánto hay de talento, y cuánto de trabajo en un tipster, como tú? O sea, en tu persona, ¿cuánto hay de talento, y cuánto hay de trabajo? De trabajo, nada. Hay que empezar, ¿no sabía que me ibas a decir, de trabajo, algunos me dicen, de trabajo el 90%, otros me han dicho el 100% de trabajo, dicen, el que más trabaja es el que más gana, y yo sabía que cuando llegara a ti, me ibas a decir, de trabajo, nada, yo es que lo visiono. A ver, no es que lo visione, pero es que, a ver, realmente es trabajo, pero es que yo lo llevo viendo, o sea, toda la vida, o sea, yo sé que la gente, es que me pasa, y hay gente que dice, no, porque es que a este equipo va con no sé qué bajas, tal, y es mentira, no van con esas bajas, o sea, yo conozco a las jugadoras, a mí me pones un once de titular, que la aceleración ha puesto, que salen dos porteras, y yo sé que van dos porteras, que otro día estábamos hablando, y hay gente que no se da cuenta que en esa alineación hay dos porteras, que está mal, entonces yo eso ya lo sé, no necesito estudiar, me lo conozco a las jugadoras, me lo conozco a las de mi grupo, me lo conozco a las de tercera red, prácticamente toda de segunda, de primera, fíjate que me jode, porque tercera red no lo tiro para estar el, al estar mirando en esa categoría, y por eso no lo tiro, pero vamos, queda igual, conozco de todo el mundo, si una se va a tal, porque yo las mallas, por ejemplo, utilizo para eso, yo desayuno, y yo ya voy viento, por países, o cuando hay mercado de fichajes, sigo todo el mundo, entonces ya me va saliendo, yo no necesito, yo que sé, pues va a empezar la liga de Australia, por ejemplo, hostia, me tengo que poner a mirar en una página, a buscar a ver quiénes son los fichajes que han hecho, no, yo ya lo he visto durante todo el mercado, claro, o sea, no necesito ponerme ahí, o sea, es un trabajo, pero es un trabajo diario, es como, yo que sé, como el que lee la prensa, claro, no es lo mismo leer la prensa todos los días, que ponerte a 31 de diciembre, hostia, a ver qué ha pasado en todo el año, sí, al final has hecho de tu hobby, por así decirlo, que nunca mejor dicho, creo, de tu hobby, de hoy voy a leer la prensa, o todo lo relacionado con el fútbol femenino, que es una cosa que tú has adquirido ya desde hace muchos años, y lo haces continuamente, pues es que está facilitado tanto el trabajo como tipster, realizar eso, que ya lo tienes todo metido en la cabeza, por eso yo sabía que me ibas a decir, yo no sabía si me ibas a decir cero, pero digo, me ibas a decir que prácticamente trabajo ninguno, en plan que es algo que ya, cuando tú ves, cuando ves las cuotas, cuando ves el nombre de los equipos, pues ya sabes si tienes que tirarlo o no, o sea, en plan, no tienes que estudiar nada. me sale solo, ya lo sé más o menos, o sea, cómo va a ir este partido, montar, esta que me ha fichado, las bajas, o sea, pero no es un trabajo que yo tenga que hacer, que dos días antes yo me ponga, a ver qué bajas tiene, no, porque ya lo sé, ya lo he visto durante todo este tiempo, o sea, seguir la actualidad simplemente. Es un talento innato, hay otra pregunta parecida a esta, que le hice a Nacho, de Fórmula 1, se la hice, y le dije, ¿crees que hay que tener algún tipo de conocimiento matemático para ser tipster? Y él me dijo, porque él es analista de bolsa y demás, y me dijo, definitivamente sí, y el que te diga que no, realmente te está mintiendo, porque llevas tanto tiempo viendo cuotas, dice, él me puede decir que no se sabe la fórmula del valor, o la fórmula de la varianza, pero la está trabajando en su cabeza, él ya ha automatizado todo ese tipo de mecanismos, entonces eso es un poco lo que te pasa a ti, en plan, ¿qué conocimiento matemático? Pues no, yo no hago fórmulas, ni estimo cuotas, ni nada, pero es algo que tienes una facilidad innata, que muchas veces es la diferencia entre poder ser tipster o no, yo lo he explicado muchas veces, yo sé muchas cosas de muchos deportes, y al final por estar aquí metido, pues me entero de muchas cosas, pero yo nunca sé cuándo una puta cuota tiene valor, o cuándo no, o cuándo mandarla, o cómo combinarlo, en plan, yo eso no lo sé hacer, ¿sabes? Sí, 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 a ver, yo suspendí dos veces selectividad, o sea, que las matemáticas muy bien, muy bien no se me dan, pero puede ser, pero yo es que desde que empecé, o sea, yo no tenía experiencia, o sea, yo qué sé lo que dice Nacho, por ejemplo, no, es que al final llevas tanto tiempo viendo la variante, viendo el valor que has guardado en tu cabeza, yo empecé y tengo los mismos números antes que ahora, no es que haya pegado un subidón, que digas, uf, Dios, cómo ha mejorado, o sea, me he mantenido, siempre he hecho, siempre he apostado igual, tenía la misma forma, igual yo ya la tenía innata en mi cabeza, pero bueno, sí que es cierto, yo por ejemplo, siempre se me ha dado bien lo de ver jugadores, eso se me daba bien, saber quién iba a llegar lejos, o sea, eso es algo que siempre lo es, no sé, lo he sabido medir, de hecho me acuerdo una vez en la ciudad partida del Depor, ahora está en segunda, se llama Oscar Pinchi, pero bueno, que ha estado también primera y demás, entonces estaba jugando con el final del Depor, iba a jugar, estaba todavía siendo juvenil y lo veía, y con el que era director de cantera y tal, lo veía y dije, este crío, este crío va a llegar al fútbol profesional, no sé si a primera o segunda va a llegar, y dice, uf, sé qué va, qué va, este no llega, yo lo veía y digo, no puedes ser una persona de sesenta y pico años, que era, que llevaba toda la vida ahí, que supuestamente no habría sido, viendo fútbol, y yo digo, bueno, a llegar, si este crío, tú lo veías hacer cosas que eran, tío, diferentes, decía, no, no va a llegar por esto, por lo otro, pues efectivamente igual fútbol profesional, pero pues sobravo, pero no creo que se veía, pues una persona ahí, que era la encargada, decía que no iba a llegar, que sé que no, que iba a llegar otro, y el otro que no ha pasado en su vida, pues de tercera, y dice, madre mía. Ya, 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 sí, sí, estoy con el fútbol femenino, hemos comentado muchas veces, y me ha venido el nombre a la cabeza de Linda Caicedo, que me acuerdo, no sé en qué equipo jugaba, que me lo dijiste, me dices, esta chica es buenísima, y la acabará fichando a algún equipo top, y puede ser que en el futuro sea balón de Hortal, y a los dos años así la acabo fichando en el Real Madrid, así que bueno, con 13 años, la vi con 13 años, de hecho se la recomendé al Depor, y el Depor, pues no la pude fichar, por tema de edad, era muy complicado traerla, el Depor ya cuando intenté fichar, que tenía 14, pero bueno, era imposible, vamos, que era una jugadora que tuve, y le faltaban muchas cosas, pero, no sé, tío, veías cosas, decías, que esta tía va a marcar una época, y yo, ve a veces jugadoras, a ver, también de hecho consiste en mi trabajo, o sea, yo estoy con muchos tics de cualquier trabajo, a ser director deportivo, yo qué sé, a CSNBA, ahí, y no van a saber ver eso, o de fútbol, y no te va a conocer ni a las jugadoras, y vas a ver esta, como, entonces, no sé, yo creo que eso también, no sé cómo en todo lo adquirí, ¿sabes? No sé en qué soy mejor, pero, pero sí, lo complemento bien. Sí, pero es algo que te hace tener, al final, todas tus, todas las características que tienes, que no sabes cómo has adquirido, pero al final, que es lo que te hace, pues, meterlo todo en los números, por así decirlo, en tus estadísticas. Vale, ¿qué es lo mejor y lo peor para ti del sector de las apuestas? Lo mejor, la gente que he conocido. Aquí siempre, no quiero condicionar la respuesta, pero hay alguno que le digo, que me puede decir perfectamente el dinero, que es que al final... No, porque digo una cosa, mira, yo, es que Linares, o sea, es que tú no me conociste de tan joven, pero Linares sí, en Linares empecé tal, y antes yo me vi, yo era subnormal, tú hubieras cosas de gastarte una noche, que sé, podías pagar igual, no sé, me acuerdo una vez que para un reservado era 40.000 euros, por un concierto ahí, bueno, una discoteca de Madrid y tal, y ya lo pienso y digo, a mí no me gustaba ni el cantante, o sea, no me gustaba, de hecho a veces, bueno, de aquella salió que en esa misma fiesta estaba un futbolista que luego no llegó a entrenar, entonces yo es que no me acuerdo muchas veces del nombre del cantante, lo tuve que buscar a veces porque me acuerdo de lo que pasó, pues estaba al lado mío, fue muy sonado en nuestra comunicación, a ver quién era el cantante porque ni me acuerdo, y me daba igual, pero decía, acuesta, estoy yo, por mis cojones, yo lo pago, ¿sabes? por mis cojones, yo voy a estar ahí, estaba hasta al lado, estaba al lado reservado de, estaba Gareth Bale, estaba al lado reservado que le habían hecho especial a Cristiano Ronaldo, que luego no apareció, pero bueno, se habían preparado y yo quería estar ahí, o sea, y luego piensas y ya con la dicernada, es que era tonto, era tonto, yo luego nunca me he comportado en plan, nunca he ido fardando ni tal, pero esas cosas sí, como que te gustaba como estar ahí, entonces el dinero, pues no, para mí no ha sido lo mejor, para mí ha sido las personas, es, yo que sé, pues seguir hablando con clientes que no llevan como igual ya tres años, yo que sé, que el hijo de algún cliente mío me manda un audio, oye, vas a venir a mi comunión, no sé qué, pues eso para mí es, pues con lo que te queda, el dinero, igual el dinero va y viene, no pasa nada. Vale, ¿y lo peor? Lo peor, pues diría también algunas personas, ¿eh? Porque hay algunas que te encuentras por el camino que, cuando lo he respondido yo, yo he dicho que lo peor determinada gente, que al final, lo que te he dicho antes al principio, en plan, ha habido muchísima gente que yo sé que han sido clientes tuyos, porque los he visto, que han, les has hecho ganar miles de euros, pero miles o cientos de miles de euros, y esa gente no es ni agradecida, al revés, se convierten en haters, son mala gente, o sea, es que son mala gente y no, no te digo que tengan la obligación de agradecerte lo que has hecho por ellos, que es que, que deberían, porque al final es que hay mucha gente que no hubiera ganado ese dinero ni trabajando 10 años, pero que encima que sean, se comporten malos, o les malos, se conviertan en haters, pues es que yo lo he dicho, digo, para mí lo peor de las apuestas es determinar gente que hay. Sí, eso y también lo de, que da potismos a, el tema a tiempo y demás, yo, con los años ya he aprendido a gestionarlo, pero antes era como de estar muy pendiente del teléfono en todos lados, de hecho yo me acuerdo que es que no me han tomado vacaciones, de hecho que una vez me tomé vacaciones en Punta Cana, la primera vez ya llevaba 6, 7 años, pero aún así no desconectaba, o sea, igual me había excursión, claro, yo solo tenía excursión en el hotel y me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente estar saliendo a una excursión a las 6, 7 de la mañana y ya no me daba tiempo a enviar porque estaba saliendo y yo escribiendo el alinares, Javi, manda esto, manda esto tú, porque ya sin cobertura, ya lo último, lo último que hice, el último mensaje, era alinares, para que me mandase una cosa, que cambian la vida, o sea, que cambiaba para mí, una apuesta, pero en ese momento lo veis como, uff. Sí, una oportunidad que hay que aprovechar y esto se ha pasado, yo sigo pasando mucho a muchos tips, hay algunos que me lo han dicho abiertamente, en plan, si es que llevo sin cogerme vacaciones 5 años, porque al final piensas que es una oportunidad que tienes que aprovechar, que si te desconectas un poco haya gente que le pasa, en plan, que hay tantos cambios en el sector que estás 15 días y ya te pierdes, tienes que ponerte al día, te cuesta más, parar un servicio ya implica como que la gente dice, joder, pues y el tipster piensa, pues se van a ir a otro, es algo, o sea, ser tipster no es un trabajo fácil, o sea, pero nada fácil y hay muy poca gente que perdure en el tiempo con buenos números por muchos factores y uno es este porque te implicará mucha dedicación, por un tema mental, por la gente, son muchas cosas que dices, joder, muy duro, yo lo veo, o sea, lo veo continuamente con vosotros. Sí, y en tu día a día sobre todo es que hay gente que no sale de casa, que está con el ordenador para, dios, voy a ser el primero en baile, no pasa nada, no pasa nada porque no seas el primero, ya lo puedes combinar, luego puedes hacer más cosas, no, no, no se acaba el mundo, sabes, de paz que Dios, que aparte si tus clientes no lo van a coger, por mucho que tú lo envíes al salir, que no pasa nada, que hay 20 más, que no lo van a coger al momento, no tengas el ansia de, dios, no sé qué, igual antes sí que puedes estar atento pero no había nadie más que le iba a enviar, le iban a coger, pero no sé ansia que tienen y de estar con el F5 y dale, dale, lo envío, voy a esperar 30 segundos, mira baja, lo voy a combinar con esto, con tal, sabes que a la gente le va a venir mejor a tus clientes, le va a venir bien a todo el mundo, no tienes que estar ahí viviendo, pues alguna vez casual sí, que te llega, oye sí, lo envío, pero hay gente que, bueno, con el paso del tiempo se darán cuenta. Vale, ¿cuál es tu punto fuerte y tu punto débil como tipster? ¿Qué crees tú? Mi punto débil que muchas veces soy muy cagón, soy demasiado más rategi, ese es, mi punto débil, pero mi punto fuerte también considero que es, que es, que es eso. Es como se llama rategi, ¿no? Sí, también lo pienso, al final, claro, yo, yo no pienso que la gente meta mis picks 5 euros, o sea, pienso que meten mucho dinero, entonces, pues por eso se llama rategi, porque yo, o sea, valoro el dinero, sé lo que es, o sea, yo vengo de una familia, pues, bueno, muy humilde, entonces, yo sé lo que es, yo sé lo que es ir en mi casa con un coche de hace 15 años y luego poder comprarme un Mercedes, por comprarme un Porsche, yo eso, lo valoro y sé de dónde sale el dinero, que yo creo que hay mucha gente que no, bueno, se nota mucho dónde viene cada persona, yo eso lo noto, entonces veo mucha gente como que tira muchas apuestas, pero tú sabes lo que te estás jugando, tú sabes la persona que te está siguiendo el dinero que tiene, o lo que para el sumón, igual para el 5 euros, o 10 euros, es muchísimo dinero, la gente no lo valora, no voy a tirar mil apuestas, para empezar mil apuestas es inseguible, que tú tienes al mes o doscientas y pico, no es seguible, entonces hace algo más para la gente y piensa en ellos, que tú igual si, no, porque yo a largo plazo voy a ganar ya, pero es que igual si te comes de 100 apuestas 80 rojos, estás reventando a la gente, y eso no lo valoran, sí, no, el volumen, sí, está muy bien el volumen, pero, pues eso, controla un poquito, entonces a mí son unas cosas que no me gustan, pero creo que es porque, o porque están empezando, porque no valoran realmente lo que es el dinero. Al final cada uno tiene su método que es lo que le hace también estar más cómodo y a ti te hace estar tranquilo y poder gestionar bien tu día a día y que no se te convierta esto en una bola de las apuestas, esta forma de trabajar que has encontrado y es lo que te, es un poco también lo que te ha hecho estar tantos años en plan con tan buenos números, en plan que no te afecta a otras cosas de tu vida que has podido seguir haciendo pues eso, una vida que te gusta y compaginarlo con esto. Creo que eso es mi conclusión de lo que has dicho. Vale. ¿Qué opinión te merecen las casas de apuestas? Pues hacen su trabajo, ni más ni menos. Es su trabajo, es su trabajo, es que no hay más. Nuestro trabajo es quitarse el dinero y su trabajo es que nosotros no se lo quitemos, ya está. Está más o mejor, pero... No, no. No, pero es verdad, es que ya se hace lo que tienen que hacer, los que no lo hacen, bien son la dirección del juego. Esos son los que no lo hacen bien, no hacen bien su trabajo. Pero ellos, pues claro, evidentemente, si bien que un tío está ganando muchísimo dinero, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dejar seguir ganando dinero? No, es que no, como la empresa ya gana millones ya, pero de igual puede ganar más. Claro, es que tú sí puedes ganar 5 millones, vas a ganar 4. Eso vas a dar a tu vecino, pues tu vetorada, tu banco, y saca 100.000 euros y te toma 20.000, no, porque sí. No, igual, como tengo 100.000 y va a quedar con 80, pues toma tu 20. Pues no, entonces ellos defienden lo que es suyo. El problema aquí viene, pues, de más arriba, de permitirles hacer lo que les da la gana. Vale, vamos con las, con las últimas ya prácticamente. Vale, existen chivatazos, amaños, alguna cosa que recuerdes de, digas, esto es escandaloso de toda tu vida como tipster que hayas visto y digas, madre mía, o no, o que me digas, no, nunca he visto este tipo de cosas. Chivatazos, pues, no sé, no, a ver, yo me entero de cosas, pero no me entero porque a mí me engañan, yo sé, me acuerdo una vez que envié el stick más alto que he enviado, un partido entre Nereife, pues, porque mi equipo iba con, iba a ir con nueve jugadoras a jugar, pero ya era final de temporada, pero no es un chivatazo de nadie en plan, yo me enteraba de todo, pero no es un chivatazo que se vaya a dejar ganar, las nueve intentaron saber a ganarle, para que sales con nueve, pues, evidentemente, no vas a ganar el partido. Evidentemente no vas a ganar, claro. Evidentemente, pero no es un chivatazo, y luego a Maño, pues, yo sé, pues he visto cosas raras. Que sepa que es a Maño, hombre, sé que ha habido gente que ha intentado comprar gente, porque, de hecho, lo he contado muchas veces que uno de los que está metido en el fútbol fue Nino de Malta, bueno, era periodista, estaba metido en la federación, y me lo dijo un día, mi hijo, pues, yo conocía que había habido gente desde España que estaba intentando comprar a, pues, a jugaras de Malta, de hecho, en Malta no ha vuelto a salir en las casas de apuestas, nunca más a raíz de eso. Entonces, él me preguntó, sé que sí, que están intentando comprar a Cries, que aparte que eran menores de edad, que de ahí viene también todo el problema, y la federación, pues, ya se tiene que meter para, bueno, como para quitar su liga femenina, para evitar todo eso. Al final, cada apuesta lo entienden y lo quitan. Al final, ellas son las, pues, las más interesadas, las más perjudicadas. Claro. Vale. Alguna anécdota graciosa que recuerdes relacionada con las apuestas, que alguna, alguna has contada ya, o en algún directo has dicho, no, de ir a una casa de apuestas físicas a meter X cosas que salían y luego irme de fiesta y fundírmelo todo, yo que sé, algo que recuerdes, en plan. Ah, pues sí, pues a ver. Al menos es ya, más curioso que lo que has contado antes de lo del reservado, yo creo que no lo superas ya. Ya, no sé, a ver, eso sí, cuando apostamos, dicen, Alicante, las casas físicas, en una casa, es que, el otro día, mira, los estoy mirando y no acordaba cuál era la casa, tío, estaba sola ahí, me acuerdo, tendríamos que ir y luego nos íbamos de fiesta, pero no sé, anécdotas, pues yo ya sé, pues gente que te ha conocido, yo me acuerdo, hace, antes del COVID, año antes, 2018, 2019, no me acuerdo, antes, ¿cuándo fue el COVID? 2020, ¿no? Sí. Pues 2019, me acuerdo, que tuve que ir con una amiga a Ávila porque hacía ahí el examen de policía y dije, bueno, y que voy con ella, tal, la acompaño y de parar en una gasolinera, pero en medio de la nada, típica gasolina que está en medio de la nada, o sea, nada, pero no sé qué, y un pago ahí pagando y se gira y me dice, hostia, tú eres fútbol invisible, no sé qué, o sea, en medio de la nada, o sea, no sé qué probabilidad había y ahí de decirme cosas, no sé qué, o yo qué sé, o de traerme, me trajeron una vez, me trajeron también un globo, es verdad, un globo, y el de globo que me conocía también, pidiéndome una foto, yo con una cara, y digo, madre mía, yo ahí de, dar por caso, así una foto, tal, no sé qué, y ya está, pues de hecho le dije, te mandame luego la foto por Twitter, tal, y no me la envío, o sea, que si lo está viendo, que me la envíe, pero estoy a partir, no sé, tres años, igual o así. Vale, venga, dos últimas, ¿a quién admiras? En plan, en general, no sé, a tu madre, a alguien de Fueblo Femenino, a yo qué sé, a mí mismo. Pues bueno, pues a mí mismo sí, pero, no sabría que contestarte a esa, a esa pregunta, ¿sabes? Vale, pues en blanco, y la última, que se la hago a todo el mundo también, una pregunta que me quieras hacer a mí, no te he puesto un preaviso, para que sea algo espontáneo, algo que me quieras hacer a mí, para acabar la entrevista. ¿Cuánto cobras? Ya me la han hecho esa. No, 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 a mí me gusta saber, es que recuerdo la historia, pero, por su idea, me contó Linares, pero, ¿cómo empezaste en un dos apuestas? ¿Con qué tipster empezaste? Yo, yo conocía a Javi de antes, que ya lo he contado alguna vez, que yo conocía a Linares desde el instituto, que no nos llevábamos bien, nos llevábamos casi a matar, y, pero de casi de pegato, no sé, y, a raíz de un amigo, en común, pues, yo vi que, en plan, que el amigo este en común que teníamos, que apostaba a tenis, y digo, tío, me acuerdo que jugaba con él al fútbol, y él iba conduciendo, y me decía, me dijo, méteme este pick, no sé qué, pero cada muchas veces iba conduciendo él, intentando meter apuestas y tal, digo, este tío, está mal de la cabeza, digo, este debe ser, pierde todo el dinero que, que no tiene, ¿sabes? Y teníamos, pues, esos 18 años recién cumplidos, y ya fui indagando un poco, y le dije, ay, tío, me digo, qué cojones estás haciendo, que estoy viendo que estás ganando dinero, y digo, méteme aquí, ¿sabes? Y ahí fue como empezamos, y ya, a raíz de eso, cogí otra vez relación con Javi, ya relación buena, y en el primer tipster, ya lo he dicho muchas veces, el primer tipster que yo seguí, que es que tuve muchísima suerte, porque lo primero que conocí de las apuestas fue Gonzalo, de ITF, que yo creo que es, junto contigo, uno de los tíos que más dinero ha hecho ganar a la gente, ha hecho millonaria a mucha gente, y eso era una barbaridad, que era algo que no hemos comentado durante la entrevista, pero tú has dejado detalles, que es que antes era mucho más fácil ganar, porque había muchas más oportunidades, no solo en el fútbol femenino, sino es que en las casas de apuestas en general, entonces yo me acuerdo, yo empecé con 75 euros más el bono, no tenía ni 100, porque en vez me acuerdo que te hagan 100 euros, y yo ni los tenía, en plan, yo tenía 75 euros, 75 euros más el bono, y lo primero que hice fue apostar los 150, a un partido de tenis, que me acuerdo que era, dos hermanos que eran Pulgar, Pulgar, me acuerdo que creo que eran gemelos, no sé qué pollas eran, a que perdían, ya no me acuerdo si era, a que ganaban o que perdían 6-0, y en 1200, con ese partido, eso fue mi primera apuesta, y me limitaron la cuenta, eso fue toda mi andadura en B365, según me la hice, tal cual, así empecé yo. eso era lo malo antes de seguir, yo por eso también nunca, me da más respeto seguir, luego también me arrepentí, dije joder, igual si hubiese seguido un ITF, pero claro, luego las cuentas que hubieses tenido que gastar, porque al final era, pero lo que te dices, era ir a, a pip por cuenta, aunque, bueno, antes, no sé en qué año empezaste tú, yo 2014, 2000, bueno, claro, ya empezó un pelín antes, ¿no? Sí, empecé un pelín antes. Hubo antes, yo creo, una época buena también, lo que pasa es que no era tan conocido, porque yo sí que tengo algún amigo que apostaba de antes, en plan, que era más mayor que yo, y que tenía su cuenta hecha, creo que cuando incluso no había licencia en España, de B365, o sea, era .com o algo así, y esas cuentas duraron muchísimo tiempo, en plan, hasta que ya, es que la mía me duró, claro, hasta que se corrió un poco la voz, y ya la gente, en plan, empezaba a ganar en este tipo de mercados, y claro, te volaban. Luego, lo que te ha dicho, hubo una época en la que volvieron a reabrir todas las cuentas, hubo ahí un impasse entre, justo los años que has dicho más o menos, entre 2016 y 2018, donde dejaron ganar bastante, y bueno, o sea, es una cosa guay del sector, y que a mí me gusta mucho, que al final, te tienes que estar todo el rato reinventando, y que estamos en la parte buena, en plan, que es que, tú has hecho ganar muchísimo dinero a la gente, y es algo que, joder, te tiene que llenar como, como profesional, ¿sabes? Y dices, coño, es que, si es que tengo ahora X clientes, y todos están ganando dinero conmigo, o sea, es que, ¿cómo no vas a estar feliz por ellos? Sí, que de hecho lo hablábamos, ¿sabes? claro, del grupo privado, pierdes un poco eso. Quizás antes no teníamos el primer grupo privado, que al final era gente, que ya clientes muy antiguos, que ya conocían esa relación. Que les ponían nombre, casi, básicamente. Sí, que les ponían nombre, entonces, me gustaba, porque al final lo hacíamos, yo que sé, que edad a cada dos meses, o cada tres, y veía, por esto, entonces, me gustaba, pero ya cuando empiezas, con gente que no le pones cara, ni que, se hace un poco más complicado, de hecho ahora estoy súper contenta, escribe la gente, no sé qué, entonces, me gusta, es una sensación que hacía, hacía tiempo que no sentía, y yo creo que al final es, es la base de todo, porque tú al final dices, no, el dinero, sí, yo he podido, yo ya te digo, yo es que he rechazado, madre mía, de casas de apuestas, cuando ofrecían, madre mía, pero muchísimo, muchísimo dinero, aparte yo es que eso se abadinares, y nos reíamos, digo, yo es que no voy a trabajar, ¿cómo voy a trabajar yo, para hacer perder a la gente? Ya. Porque evidentemente, aquí vas a ganar mucho más dinero, porque era una burrada, pero, pero a mí eso, no tenías enteo. No, y que luego vete a la cama, hay mucha gente que lo hace, y que todos los conocemos, estafadores hay en todos lados, y luego esa gente, yo creo que eso les acaba pasando factura, en plan, que no puedes dormir tranquilo, sabiendo lo que estás haciendo, que es la realidad, o sea, yo no lo podría hacer. No, yo tampoco, y es, no sé, a ver, si es tu última forma, pues que yo, claro, como siempre he sido bueno, no lo he necesitado. Claro. O sea, ganar dinero suficiente, o sea, no me importa. es que básicamente, la diferencia entre la gente que hace ganar, y la que hace perder, es que uno hace ganar, y otro hace perder, entonces, el que hace perder, pues tiene que buscar las artimañas, para poder rentabilizar eso, porque realmente, pues, por sí solo, no va a hacer ganar a nadie, y no va a tener clientes, ¿no? Pues basan en estrategia de marketing, y en engañar a la gente, es que es así. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto, y pues eso, solo fiarse de gente, pues como Charlie, que es que, todo el mundo, puede entrar a la web, a su perfil, que la dejaremos en la descripción del vídeo, y ver que es que lleva de 2015, haciendo, lo mismo, y haciendo ganar dinero, pues todos los años, entonces, eso es la gente a la que se puede confiar. Y pueden ver todos los picks, todos los equipos puestos, ni puntos, ni números, todo puesto tal cual, o sea, se puede ver todo, en qué momento, y ya está, con total transparencia. Pues Charlie, es un placer, invitamos a todo el mundo que haya visto esta entrevista, a, bueno, a que si quieren entrar en tu servicio, o si tienen cualquier duda, dejaremos en la descripción del vídeo, el enlace, para que puedan contratar, pero bueno, que cualquier duda, pues que no se escriban, y el servicio es muy sencillo, o sea, va por un canal de Telegram, simplemente contratas, entras, y a replicar las apuestas, y a ganar. Y hay una oferta, hay una oferta disponible ahora, para contratar tres meses con descuentillo, así que nada, el que quiera aprovecharla, pues, con este vídeo, pues vamos a dejar esa ofertilla, para toda la gente. Charlie, un placer como siempre, tío, un gusto hablar contigo, y que te conozco un poco más la gente. Sí, sí, ha sido amena la conversación. Vamos a, a por la 33. Efectivamente, este fin de CAE. Venga, un abracito, Charlie. Un abrazo, Nacho.